El incremento del salario mínimo es una muestra de que el gobierno federal emprende una transformación en el país, consideró el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities, Carlos Capistrán. En el último año y medio ha cambiado el panorama en la materia, ya que si bien hay una menor creación de empleo, esos empleos son mejor remunerados en la parte baja, señaló Capistrán en conferencia de prensa. El analista del banco estadounidense refirió que la mayoría de mexicanos votó por eso, porque se trató de una promesa de campaña, pero el costo de este aumento en los salarios es que se desacelera la creación de empleo en el país. Explicó que antes el modelo estaba basado en salarios reales que no crecían y con eso se anclava la inflación, lo que ayudó a la productividad, a las exportaciones, pero una demanda de la sociedad era cambiar eso.